Hola a todos espero que estén muy bien hoy les voy a compartir la receta de un mousse de gelatina lo vamos a hacer en dos sabores mango y fresa queda muy muy cremosa y muy suavecita les va a encantar y bueno pues si quieren saber cómo se hace vengan vamos a hacer la receta vamos a ocupar una media crema una leche condensada en esta ocasión yo estoy ocupando esta marca porque no encontré la otra pero pues la verdad es que da muy buen resultado también en este tipo de recetas no le pide absolutamente nada la otra marca vamos a ocupar un queso philadelphia de 190 gramos un litro de leche tres sobres de grenetina mango van a ser 200 gramos y de fresa también 200 gramos en la licuadora vamos a colocar la mitad de los ingredientes porque vamos a hacer dos gelatinas vamos a poner la mitad de la media crema la mitad de la lechera la mitad del queso medio litro de leche las fresas y a esta mezcla le vamos a agregar un sobre y medio de grenetina cada sobre trae 7 gramos así que pues serían un aproximado de 10 gramos de grenetina para esta mezcla porque las fresas que son congeladas que es lo que yo voy a usar traen más agua entonces si se requiere un poquito más de grenetina y debe estar disuelta en 15 o 20 mililitros de agua una vez que ya tengamos lista la mezcla la vamos a poner en un refractario y la vamos a colocar dentro del refrigerador en la parte de abajo no a congelar por unas tres horas aproximadamente o hasta que ya esté bien cuajada vamos a hacer el mismo procedimiento que el anterior con la otra parte de los ingredientes solo que esta vez le vamos a poner mango en lugar de fresas y a esta mezcla si es únicamente un sobre de grenetina disuelto también en 15 o 20 mililitros de agua el agua debe estar muy muy caliente para que se pueda disolver bien la grenetina si no pues van a quedar grumos y pues no queremos eso en nuestra gelatina aquí ya tenemos lista nuestra gelatina de fresa no sé si alcancen a apreciar pero miren cómo se ve la consistencia muy muy suavecita riquísima está es muy cremosa es muy muy suave esta gelatina y les va a gustar mucho yo sé que les va a encantar miren cómo se ve aquí también ya tenemos lista nuestra gelatina de mango y también la consistencia es súper súper suave miren cómo se ve este postre es delicioso por si van a hacer alguna piñata alguna reunión van a quedar perfectamente bien con este postre les va a encantar a sus invitados de verdad bueno pues muchísimas gracias por haberme acompañado espero que les haya gustado mucho si fue así pues déjenme saber en sus comentarios si hicieron la receta que les pareció y pues muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más aquí nos estamos viendo muy muy pronto en un siguiente vídeo muchas gracias bye gracias